Hoy viajamos con el Ribarroja Club de Fútbol a su partido trascendental por el ascenso a tercera operación. Hola. Bueno, la gente, bueno, por primera vez visitamos el estadio Enrique Miralles de Crevillente. Hace unas temporadas estuvimos en la final de este equipo para su vida tercera, desgraciadamente no pudo conseguirlo. Y hoy venimos en la vuelta de las seleccionales. Crevillente, Ribarroja, Laida, ya la vimos, 0-0. Hoy todo se decide en caso de empate. Así que por primera vez dicen Crevillente, Crevillente, Ribarroja. Crevillente, Crevillente, Crevillente. ¡Vamos a romper el México! ¡Vamos a romper el Team de�uvre! ¡Vamos, vamos a romper el México! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Entra en velocidad, vamos a ver... Ahí entra dentro del área... Ahí le voy a jugar... Y luego ya empezamos justo... A ver, a ver, a ver... Muchas gracias a Tlapé, Javier, por seguirnos... Pero si no les ha partido único, ¿no? Al final también es ahí... ¡Muchísimas gracias, Leo! ¡Vamos a ver ahí! ¿Qué ya falta? Vamos a ver que bien... Tengo que un poder, para estar a punto estuvo, eh... Pero se da lo que dice ahí cuando quieras, eh... Salen ahí... Ahí está, ahí enfrenta, sale el portero... Muchos problemas, el de... A la posible contra del equipo local, que bueno y todo eso... Vamos a ver, se va bien, muy bien... El portero de... Ahí al centro, vamos a ver, puede remontar... Se le queda que va a pegar... Al portero directamente... Vamos a ver, el crevillente... Intentar entrar dentro del área... Que mira el jugador ahora... Que fue el legal, le va a pegar... Que parado del portero... El crevillente... Vamos a ver, se entra... ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! ¡Seg настоящals! ¡27... 27. ¡Anzuponti! ¡En el cinco... ¡Pullón! ¡Que bueno era! ¡Si pase, sal고! ¡La series nos週 más! ¡Buenos señores... Vamos a ver a ese pase dentro del área, atención, el colegio de Shaq. No se ha ido por aquí. A ese pase dentro del área, pues el balón del palo, el palo de la pelota, el palo de la pelota, el palo, el palo, el palo, el palo, el palo, la pelota. ¡Ahí! ¡Buena! ¡Buena! Vamos a ver a ese centro, dentro del área, de aquellas manos. Ahora se pierde todo lo que se traba. Vamos a salir. ¡Qué bien ahora, Janjo, qué bien otra vez! Bueno, yo creo que se ha llenado ya, pero ya debería haberlo pasado un poquito antes. Pero bueno... Bueno gente, pues tenemos final de partido 0-0, nos vamos a la prórroga para determinar qué equipo acompañará a una intensativa, o a la alma podrá en la final, o en el ascenso a tercera federación, esto increíble, ambientazo. Vamos a ver lo que es la fuma de Le providing. Vamos a ver la falta, después de pegarme y的 tiempo. ¡GOL! ¡Vamos, Joko! ¡Fueben, vámonos al descanso de la morra! ¡Fueben, vámonos al descanso de la morra! ¡Fueben, vámonos al descanso de la morra! ¡Gol! 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 Aquí tenemos la celebración del wieliente, que es equipo de la final de Ascenso a tercera federación, está más cerca de un, a lo que vemos que hagan, ha perdido varias, gana 2 a 0 al retorno del futbol, y lo disfrutamos con su gente, con todo el wieliente. ¡Vamos! Y ahora a ver la final, a ver la final, si el equipo sube o no sube, la gente cree, la gente cree. Y luego en la cara amarga de la derrota siempre, pues evidentemente, en este caso para el Ribarroja Club de Fútbol, un temporador histórico que ha hecho el Ribarroja metiéndose en la posición número 3, haciendo una ida increíble con su equipo, también como es el crevillente, ha venido a luchado y en la prórroga finalmente, pues no ha podido ser, pero hay que decirlo, siempre hay que perder uno y como lo ha hecho el Ribarroja, ojalá todos los equipos lo hicieran, así que también mucho animo a toda la gente de Ribarroja y el año que viene a volver a intentarlo, que seguramente con los jugadores que tienen y el staff que tiene, seguro que lo volverán a intentar y volverán a estar ahí.